Chiqui Rodríguez Y yo nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Jamás pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me dejó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio comida como tú Solo quiso reírse de mi amor No.. No... Ay no, yo me quedo aquí en el maybe La tierra de Ralavera La ayuda de Dios La me dio cariño como tú Nunca me dio su vida como tú No más pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca temas por ella No, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírte de mi amor Chiquito, diga En el otro sí, muchachos Para Francis Benel Primo Bueno, Pilar, es Pilar Tu grupo, agresivo Chiqui En explosión Hey Hey Hey, yeah, yeah Yeah Oye Hey Y cuando llueva pa' arriba Hay que Entonces Me tira Y pa' que brisón se fuera Las chicas tira Las chicas tira Las chicas tira Yeah Cuatro ronis Destruye la cari Dale pa' bajo joche Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú Solo tú eres dueña De mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso Como tú Nunca me dio su vida Como tú Solo quiso reírse De mi amor No, no, no No, no No, no No, no, no Chiquito, mi bebé Si el aplauso lindo que se sienta, hombre Gracias Gracias Dos temas por ella, mami Gracias Gracias Amina Ay